Soy Mariano Rosario, tengo 17 años y estoy en el programa Oportunidad del Talento. Y lo más curioso de este programa es que aún a día de hoy cuando me preguntan qué hago aquí, no sabría decirlo. Que si doy clases de inglés, que si me estoy preparando para ser un ciudadano global, aún no sabría decir qué hago. Lo que sí es verdad es que este programa te transforma, te cambia la perspectiva. Ya no es solo que das clases de inglés, sino que cambias tu manera de ver y de afrontar cualquier idioma nuevo, cualquier manera nueva de aprendizaje. Es una cosa que te cambia. Y sobre todo yo creo que la manera en la que nos inspiramos nosotros a nosotros y nos convertimos en una familia sin lazos de sangre. Ha sido increíble estos años y yo creo que es algo que merece la pena repetir.